¡Luci, Luci, Luci! ¿Y el reto del día? Reto del día, mira. Estamos aquí en el centro comercial que hemos venido y obviamente hoy, que es el día del trabajador, está todo cerrado menos lo de comer, ¿no? Lo de comer que hemos estado comiendo. Y ya que no íbamos, he pensado que ya que te has traído esa cuerda, y si haces algún reto de gimnasia... Vale, ¿la plancha? No, escúchame bien. He pensado que puedes tirar la cuerda hacia arriba, dar dos vueltas sobre ti misma, es decir, hacer como una peonza... Exactamente, dos vueltas, ¿vale? Dos vueltas así y engancharla con el pie, ¿vale? Así que prepárate y lo haces, ¿vale? A ver si te sale. En tres, en dos, en uno, ¿cuándo qué hará? ¡Olé! ¡Reto conseguido! ¿Lo intentas hacer otra vez? Es que no sé si has dado dos o has dado una. ¿Lo haces otra vez? Venga, prepárate y lo haces. Venga, para ver si te vuelve a salir, dale caña, vamos. A ver, una, dos... Vale, sí, sí, señor. Reto más que conseguido. Oye, no habíamos dicho de darte nada, ¿verdad? No, ¿cómo harás? Bueno, ¿sabes lo que te voy a dar? Esto. Unos smith para ti. 1.500 likes y hacemos otro reto, pero por dinerito. Gracias.